Una persona que tenía dos días atrapadas en el interior de una alcantarilla fue rescatada por elementos de protección civil de Nuevo León. Los hechos se registraron en el cruce de Guillermo Valencia y Ramón de Campo Amor en la colonia Nahua que en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza. Trascendió que los vecinos se percatan de la presencia de la persona que al parecer padece de sus facultades mentales porque escucharon sus gritos. Al sitio se movilizaron elementos de PCNL que lograron rescatar al hombre identificado como Maximiliano Hernández González de 40 años. El hombre presuntamente habría ingresado al alcantarillado para pasar la noche. Sin embargo, al avanzar se perdió y ya no encontró salida. Hernández González no presentaba lesiones de ningún tipo y se negó al traslado para la atención médica. Gracias por ver el video.